Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El, Diente, se aleja de Toluca, pero este otro delantero se acerca. El club deportivo Toluca sigue buscando jugadores reforzarse de la mejor manera para la siguiente temporada, pero uno de los que sonaba para llegar se aleja cada vez más. Los Diablos tenían en mente fichar al delantero de Tigres, Nicolás, Diente, López, pero tanto el conjunto de Nuevo León como el delantero uruguayo buscan extender el contrato. Aunque cada día luce más complicada la llegada del, Diente, a Toluca, siguen buscando otros futbolistas para reforzarse y están muy cerca de amarrar su quinto fichaje. ¿Qué jugador sería el siguiente fichaje de Toluca? Los Diablos Rojos están cerca de concretar su quinto refuerzo para la siguiente temporada y es el otro atacante de Tigres, Carlos González, que para Ambrís es más prioridad que el, Diente. El regalo que le podría mandar Toluca a Cristante, tras su llegada a Juárez. El día de ayer se hizo oficial la de llegada de Hernán Cristante a los bravos de Juárez y su primera. Tarea será reforzar de la mejor manera a su equipo para la siguiente temporada. Los Diablos Rojos podrían aprovechar la llegada de Hernán al cuadro fronterizo para deshacerse de un jugador que ya no quieren en el equipo, pues cuando Hernán dirija al Toluca, él lo solicitó como refuerzo. Hablamos de Oscar Banegas, uno de los peores jugadores que ha llegado al fútbol mexicano. Hasta ahora ningún equipo se ha interesado en sus servicios, pero los Diablos podrían ofrecérselo, ya que Cristante es el único entrenador que le tiene confianza. Oscar Banegas podría ir a Juárez. Si bien luce difícil que Juárez compre a Banegas, no verían con malos ojos una sesión, por lo que Toluca se tiene que apurar antes de que Cristante empiece a buscar jugadores en otros lados.